nosotros, es intendente de Capitán Sarmiento, quiere ser gobernador, después vamos a hablar de eso, en la provincia de Buenos Aires, pero fue titular de Vialidad Nacional y principal denunciante de esta causa. Javier, gracias por estar una vez más en Para que Sepas. ¿Te representa este juicio? Cuando hiciste las denuncias y Vialidad presentó los informes, ¿te imaginabas un juicio así o te deja algún sabor que no esperabas? ¿Para más, para menos? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que me sorprendió positivamente el avance que ha tenido, que se haya tomado tres años la justicia para hacer un procedimiento impecable, con todo. A mí me tocó declarar dos veces, cinco horas una vez, once horas otra vez, se han pedido todas las pruebas, ha dado un juicio ejemplar. Por lo tanto, me parece bueno y creo que es una oportunidad de dar vuelta a la página en la historia de Argentina. Yo no tengo dudas que gran parte de los problemas que tenemos, la inflación, la pobreza, la inseguridad, son... La causa raíz, como decimos ingenieros, está en la corrupción. Porque, más allá de los valores morales que la corrupción representa, es muy antieconómica, es un sistema pervertido. Entonces, que haya fallos o que haya juicios que lleguen a su fin, creo que nos da una oportunidad de reflexionar. Déjame que te haga una para ver si encuentro algún momento en que vos dijiste este juicio. Por ejemplo, cuando se conoció la relación del fiscal con el juez, con uno de los jueces, y esta relación futbolística, y que es en el lugar donde tiene su quinta, Mauricio Macri. O sea, en ese momento no dijiste uuuh, mirá esto que apareció ahora. La verdad que no. Es decir, a mí me tocó vivir, apenas entré a Vialidad, mil 500 despedidos, gomas quemadas, rutas cortadas, y era porque Lázaro Abraez había despedido su gente, y había dejado mil 500 familias en la calle con un sinismo tremendo diciendo que Vialidad no le pagaba y le habían entregado 3 mil millones de dólares. Con todas las pruebas que presentamos, al final del día yo digo, será una recusación tardará un poco más, un poco menos, pero esto tiene que llegar a su fin. Como llega a su fin el juicio de las juntas, así como los argentinos dijimos en un momento, basta de interrupciones a la democracia, basta de dictaduras, creo que es un momento para decir basta de corrupción. ¿Vos equiparás esto al juicio de las juntas? Son dos momentos históricos que nos pueden, uno cambió la historia y esta también la puede cambiar, porque tiene que haber un fin a este ciclo de un sistema pervertido, porque corrupción hay en todos lados, siempre hay un vivo, hay un ladrón, hay un tipo. Una cosa es cuando es un sistema y otra cosa es cuando es algo aislado y la justicia actúa. Creo que nos da la sensación de que puede haber justicia y que tienen que poner todas las barbas en el remojo y que ya nadie está exento de no terminar condenado cuando mete la mano a la lata. ¿Y si la vicepresidenta no es condenada? Yo no tengo dudas que acá hubo un delito, si no después es como... El argumento es válido igual, si la historia es igual y hay que respetar el fallo. Por supuesto, pero yo no tengo dudas que hubo un delito, pero un chico se da cuenta, a ver, si vos ves las facturas de pago de ruta que no están, o sea, cualquiera se da cuenta, cuando ves que la licitación no era una licitación, era una mentira, porque las tres empresas era el mismo dueño y cuando llegó que se expandió por toda la Argentina, yo entro a Capitán Sarmiento, tiene un hospital municipal, los medicamentos eran tres oferentes, descubro la misma técnica, el mismo dueño. Ahora tenemos 25 oferentes y bajaron 30% los costos. Es decir, hay un cómputo, leía la nota de Ariel Korember, economista, prestigioso, él calculó 36 mil millones de dólares la corrupción en la obra pública, en la obra pública solamente en el periodo de Cristina, solamente en la obra pública, suma todo el sistema de obras sociales, de medicina, subsidios al transporte, subsidios a energía, toda la plata que maneja el Estado, directo o indirectamente, con todos los kioscos, kiosquitos, supermercados que han armado. Javier. Inmoviliza a la sociedad, la inmoviliza, una de las críticas que las defensas hicieron durante el juicio es que ustedes cuando llegaron pusieron la lupa sobre las obras en Santa Cruz por una cuestión política, pero que no lo hicieron sobre otras provincias del país o sobre otros tipos de obras públicas en el país. ¿Por qué? Eso es mentira. Primero, yo hice en Vialidad Nacional 12 denuncias y hay denuncias en Santiago del Estero, en Río Negro, en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en todos lados, no solamente Santa Cruz. No pusimos la lupa en nada. Lo que fue es que cuando nos encontramos con un hecho claro como deber de funcionar al público era ir y denunciarlo. ¿A este fue el primero? Sí. Pero como dije recién, yo entré a los cinco días tenía 1.500 pedidos de la ruta cortada de las gomas quemadas, aduciendo de que era porque no le habían pagado. Pregunto a la administración, le pagamos por adelantado. ¿Cómo pagamos por adelantado? Vialidad debía mil millones de dólares a todo el sistema, pero esta era la única empresa que había cobrado por adelantado y había despedido gente. ¿Cómo no vamos a involucrar a ver qué pasaba? Lo primero que resolvimos fue los despidos y por lo menos que se le paga la indemnización, que no le habían pagado la indemnización. Hablamos con el secretario general del sindicato, hicimos un acuerdo, plata que había disponible de Vialidad, se resolvió el problema, primero resolvió el problema de la gente. Levantamos el corte de la ruta, levantamos el piquete y después dijimos a ver qué pasó y ahí es donde empezamos a hurgar y nos encontramos con todo esto. No es que nosotros fuimos a buscar, yo no sabía que era el Azarobáez y yo vengo en la energía. Es más, venía hasta el 2013 y vivía en África. ¿Te hace sentir cómodo que pueda haber un fallo judicial de una causa en la que vos fuiste tan protagonista porque fuiste el denunciante en medio de una campaña electoral donde tal vez seas protagonista? No, ni cómo, ni cómo, me parece que es parte de la razón por la que me involucré. No tengo dudas que parte de la transformación es cortar de cuajo todo este sistema corporativo y yo lo hice con la total voluntad de cambiar esto. Me tocó eso en Vialidad y ahora me toca en el municipio como les conté recién, un montón de casos. Mirá, parece mentira porque no sabía cuál iba a ser el tema hoy pero hoy hace... Acá todos. Sí, pero una semana atrás, hace una semana un vecino de una localidad, para les cuente cómo funciona Argentina y que la podemos cambiar. Una semana atrás un vecino de una localidad de Capitán Sarmiento, la Luisa, o más, un mes, se enoja porque no funcionaba bien el sistema cloacal que se había inaugurado en el 2012 con bombos y platillos. Bueno, me fui a mirar a ver qué pasaba, me subí personalmente a la supuesta cloaca o el sistema de tratamiento de agua, ya no me gustó, estaba todo ahí, paseó todo mal. Pedí los planos. Hoy veo los planos, está hecho un tercio de la obra, está hecho un tercio de la obra. Pido a ver si se había pagado o se pagó el 100%. Mañana, o sea, yo no fui a buscar el problema, pero obviamente si lo que les comento ahora se termina corroborar con el expediente que me están pasando, que lo más probable, eso va a ir otra denuncia. Es decir, y se está volcando el agua cruda a un arroyo, se está volcando, porque hicimos un sistema medio casero pero que está funcionando. O sea, una locura. Después, un chacarero quiere usar productos verdes para fumigar que son absolutamente inocuos y hay un lío bárbaro. Pero resulta que la política llevándose plata al bolsillo contamina un arroyo. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega el problema de la corrupción? Tengo una parte de un reportaje que te hicieron los colegas Alejandro Alfie y Cecilia Domínguez en donde vos decís que la provincia de Buenos Aires decías es un desgobierno. O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un desgobierno. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que no hay políticas concretas en seguridad que es una materia principal de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires si hay algo que el gobierno no se tiene que ocupar es de la policía y la seguridad. ¿No hablás con Sergio Berni? No. De hecho, cuando vino Capitán Sarmiento fue a la comisaría había quedado en verme y no pasó. Lo esperé en la oficina y nunca pasó. Pero parece que está peleado con Cristina lo que lo quieren echar que no lo quieren echar. Bueno, ahora lo usan enriquecimiento no sé si es verdad o no. La verdad que yo siempre no hablo digo lo que está pasando internamente pero más allá de eso el problema que no es seguro vengo ahora de Moreno y San Miguel. O sea, la gente reclama cuídenos. Pareciera que hubiera una política de defensa de los delincuentes en vez de defensa. ¿Coincidís con la vicepresidenta porque los dos están apuntando al tema de inseguridad como un factor de urgencia a tratar por la política? Bueno, no sabía que después de 20 años de la política se ocupa de la inseguridad porque nunca habló de eso pero si dice eso sí, estoy de acuerdo porque la verdad que es un gran problema la inseguridad. O sea, hoy mismo tuvimos un caso en Sarmiento una localidad chica tranquila, es decir, es un problema. ¿Es un rebrote de la inseguridad? ¿Cómo? ¿Hay un rebrote de la inseguridad de los hechos delictivos? ¿Qué es lo que sucede? Mirá, no combatís el narcotráfico. Nosotros tenemos un caso de una señora que la agarramos con 800 dosis de cocaína vendiendo. Entró a las dos semanas y el jubil alargó. Le dio prisión preventiva, vende de la casa. Es decir, es una matriz. Por eso yo, cuando digo si me eligen gobernador, quiero gobernar con cinco ministerios. Los que hay que ocupar. Educación, seguridad y justicia, salud, producción y trabajo, economía y gobierno. Seguridad y justicia, fíjate, porque cuando alguien decide delinquir o piensa en delinquir, analiza dos cosas. Primero, ¿me pueden atrapar o no? ¿Qué probabilidad hay que me atrapen? Y si me atrapan, ¿qué probabilidad hay que me pase algo o no me pase nada? Puede ser la mejor policía del mundo, atrapás a tu delincuente, es una puerta giratoria, no sirve. Javier, respecto de tus aspiraciones en la política bonaerense de ser gobernador de la provincia, y vinculándolo con toda la primera parte y tu rol como denunciante de causas de corrupción, ¿es corrupta la política bonaerense? Porque da la sensación que La Plata es una ciudad prohibida, hay todo un microclima de periodismo ahí que nunca habla nada. Sí, hay corrupción. La legislatura de Buenos Aires todos lo saben que es una caja extraña, la legislatura de Buenos Aires todos sabemos que financia a todos los partidos, no sé qué, y hay un acuerdo global, general, nadie patea el tablero ahí. Yo lo pateé, lo dije en este programa, una de mis propuestas es el propuesto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que son 27.000 millones de pesos, hay que bajarlo a 5.000. Los otros 22.000 es para duplicar el sueldo de los directores de escuelas y los comisarios, educación y justicia y seguridad. Y se puede perfectamente eso. De los 22.000 millones hay 14.000 escuelas, 4.000 son sector privado, hay 10.000 escuelas, 10.000 directores, 22.000 millones de pesos. Para decirlo concretamente, porque vos decís yo voy a romper con eso si soy gobernador. Es mi propuesta. ¿Con qué vas a romper? O sea, se habla mucho del estacionamiento de la legislatura y donde ahí en los baúles de los autos pasan cosas. ¿Pasan cosas? Eso no lo había escuchado. Yo lo estoy diciendo es cuál es el presupuesto. ¿Y qué pasa? ¿Qué escuchaste? ¿Qué pasa? No, 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 eso en los baúles no escuché. Lo que escuché... No, pero por eso no escuchaste eso. ¿Qué cosa escuchaste con lo que querés terminar? No, no, que es un presupuesto oficial, eso está en el presupuesto y es legal. Se dispone de casi 10, 12 millones de pesos por legislador por contrato que no van a... No vuelven a la gente. No vuelven a la gente. Y eso hay que hacerlo volver a la gente. ¿Cómo puede volver a la gente? Como lo que dije, por supuesto. Es cuando el gobernador envía el presupuesto dice, señor, el presupuesto para la legislatura es este. Les alcanza para la dieta, les alcanza para tener ciertos asesores y para mantener la legislatura perfectamente. Todo el resto de la plata que se reparta por módulos, etcétera, que es legal porque está el presupuesto y está la ley, se usa para otra cosa. Es como cambiar, sacar plata de, no sé, de obra pública para hacer, de un río para hacer una ruta. Es un cambio presupuestario. Ahora, es un cambio presupuestario que tiene un efecto directo en la austeridad de la política y en la devolución de la plata a la gente, que es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer. porque... también planteaste bajar impuestos. También. Pero vos lo hiciste, el esquema, en el municipio, pero ¿considerás que es proyectable a toda la provincia? Obvio, por supuesto. Porque, digo, no es lo mismo un municipio que tal vez abastece del agro en momentos donde tal vez el commodity se revalorice, puede ser parte del interior del país o la matanza. No, pero los municipios no reciben un peso de la producción agropecuaria. No, pero tenés un nivel de actividad y en teoría un nivel de actividad formal que te permite una recaudación en tiempo y forma y no tenés los índices de pobreza que tienen otros municipios por la densidad de población. Por eso, me parece interesante discutir si es proyectable lo que a veces se hace en un municipio a toda la provincia. Mirá, te voy a responder con números precisos. Nosotros teníamos unas 130 tasas, eliminamos 120, 120 tasas. Habilitación comercial, derecho a construcción, patente de moto, guía de hacienda de la época de Rosas, eliminamos miles de cosas. Quedaron 10. Teníamos una cobrabilidad del 43%, hoy tenemos una cobrabilidad del 95%. O sea, el doble de gente paga, pagan todos poco antes pagaban algunos, los que no les quedaba otra, porque no eran los más ricos, eran los que no les quedaba otra, los que agarraban. Y un montón que no pagaban, pagaban mucho. Si vos vas al nivel de informalidad que tiene la economía argentina, ¿cuánto es? Habría que ver ahora las estadísticas, pero la mitad de la economía tiene informalidad. Mínimo, el 50%, hablo con todas las pymes, con los comerciantes, las dos cajas, etcétera. La mitad. Si vos bajás el impuesto a la mitad y todos pagan, tenés la misma recaudación. Es interesante tú. Es un sistema mucho más justo. ¿Algún candidato presidente de Juntos por el Cambio te compró esta propuesta? Patricia Burrich, por eso estoy con ella. ¿Y el resto opina que se puede hacer o que hay que hacer eso? Cada vez más. Bueno, como candidato presidente, mi ley también lo dice, pero dentro Juntos por el Cambio con Patricia lo compartimos plenamente. Mirá qué línea que trazo Iguazel, Bullrich, mi ley. No, como candidato presidente que también lo propone. No, no, no hagamos ilícitas. Yo escucho y anoto. Bueno, en eso tenemos una visión común. ¿Se apuraron desde el PRO a rechazar la incorporación de mi ley eventualmente? Con ese comunicado hace unos meses. En realidad no hubo, es decir, si él mismo Javier dice que no quiere participar de Juntos por el Cambio es una discusión bizantina. Pero una cosa es que lo diga él y otra cosa es que ustedes digan declaramos en este comunicado que este ser humano no va a pertenecer jamás a nuestro partido político. La verdad no me acuerdo de eso. digo, pero más o menos fue así. No me acuerdo, pero para mí es una discusión. El tango se va a bailar a dos y hay uno que no quiere bailar. Hablaste de tango y se me ocurre la noticia del avión presidencial para debatir con vos. ¿Por qué no nos informamos en eso? Vamos con eso pero antes vamos con esto porque el caso de Iguazuel es paradigmático digo, o singular. Está como denunciante en un caso de corrupción y como denunciado en otro caso de corrupción. Estamos hablando del tema de la concesión de las autopistas y sobre todo la prórroga, autopistas que estaban muy ligadas a la familia de Mauricio Macri. Ahora la justicia intervino en autopistas y suspendió esto. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Fue un error? ¿Metieron la pata? ¿Hay un mea culpa del tema autopistas? No, en absoluto. Fue el resultado de resolver un problema que tenía la Argentina. Néstor Kirchner en el 2006 firmó un acuerdo de renegociación de los contratos donde aumentaba las tarifas de los peajes para compensar la pacificación asimétrica. El propio gobierno Néstor Kirchner no lo cumplió. Una, dos, tres veces. que hizo la empresa fue al CIADE. En el CIADE teníamos una demanda de 3.000 millones de dólares. El contrato original permitía una extensión de 10 años. Lo que nosotros elegimos es, lo único que le podemos dar es lo que dice el contrato original que son 10 años de extensión al mismo valor de tarifas que había negociado el gobierno anterior con la misma polinómica. Pero hay una, pero tienen que sacar el juicio que nos costaba 3.000 millones de dólares. Es decir, que el Estado se evita pagar 3.000 millones de juicios que lo hubiéramos perdido. O sea, todos los abogos. es un juicio. Está bien, pero a ver. Porque ahora la justicia dice esto lo freno. No, no, no. Al contrario. Al contrario. El presidente pidió que vuelva todo para atrás y que desarmen el acuerdo y la justicia dijo no, voy a poner un veedor que son dos cosas muy distintas. Evidentemente no hay pruebas. Aparte, de vuelta, había avanzado y la, o sea, como cuando Canicova Corral se jubilaba, el día que se jubilaba me procesa a mí y a algunos más. Hay un viejo dicho que dicen que hay que ser y parecer, digamos, que justo sea de la familia Macri involucrada. Cuando Macri era presidente y se le ve extra prórroga, ¿no fue desprolijo? No, pero creo que está desinformado, muy desinformado porque Macri ya no tenía nada que ver en la autopista cuando hicimos la negociación. pero tenía... Pues ya lo había vendido, no tenía nada que ver. Pero las acciones subieron cuando se había que ver la prórroga. No, también se dice informado porque las acciones... Perdón, las acciones subieron como subieron todas las acciones de la bolsa cuando ganó Macri porque estaban en la bolsa y porque se confió en la economía como después cuando perdió cayó y como subió el dólar de 45 a 65. Pero es un problema mercado. Si vos mirás cuánto subieron las acciones esas que estaban en la bolsa y vos podías hacer accionitos o yo, cualquiera que quisiera comprarlas, subieron igual que el resto en la misma proporción. O sea que no tuvo nada que ver esa negociación que fue posterior a que haya vendido porque así lo sugirió la Oficina Ante Corrupción a la cual seguimos su mandato. Javier, te quiero preguntar por una noticia que está empezando a circular fuerte y que tiene que ver con alguien que fue muy representativa de la gestión anterior, Laura Alonso. Y la información que empezó a circular en otros medios es que se habría confirmado que recibía mensualmente un cobro de honorarios por ser asesora o secretaria de Gerardo Milman y que en rigor ese rol no lo cumplía. Te pregunto esto para saber si eso es información que vale la pena negar, si hay que investigar, qué sucede alrededor de esta noticia. No, no tengo idea pero si hay que se investigue y se saque la verdad como dije yo recién en las cosas. ¿Vos la viste? Digo porque en el mismo espacio que estás con Patricia Bullrich. ¿Vos la viste siendo asesora de Milman? No, no la vi en ninguna reunión yo. ¿Ahora? No. Yo dije varias veces cambiamos, volvemos a la política. Dije varias veces acá que, a ver, muestra mucha vitalidad de la oposición el hecho de tener tantos candidatos. Podés decirme gata flora si querés pero yo digo no son demasiados ya porque ¿cómo piensan resolver? Una cosa es tener un montón y otra cosa es tener tanto que yo no veo otra resolución que no sea matándose entre ustedes en una discusión muy fuerte antes de las PASO. A ver, quizás esa fue la historia de la política y creo que tenemos que darnos una oportunidad de entender que todo este proceso tiene que llegar con propuestas sólidas para la población, para la gente en las PASO y me parece que lo estamos haciendo bien. Nosotros en la provincia González, por lo menos con Patricia somos tres precarios. Pero cuando hay chispazos hay chispazos, te rompo la cara. No sé, no. No, no, no vos, pero bueno. Bueno, no, en el caso... Patricia con Larreta y con Felipe Miguel, o sea, como, a ver, lo que quedó es la noticia pero hay un montón más. Es su temperamento, está bien, ya habló de ese tema. La verdad que yo veo... No, pero no para quedarse atado ahí, digo, ¿cómo resolver una interna de tantos candidatos? A ver, como que casi es físico que es necesario que se caguen a trompada porque si no, no hay manera de resolverlo. Pero, ¿por qué? Bueno, porque así está funcionando aparentemente. No, no, yo no vi eso nunca en ningún momento. Hay algún chiporrotazo mediático de alguna discusión en algún nivel. nosotros de vuelta en la provincia de Buenos Aires somos tres... ¿Has visto el ultimátum de Carrió de las últimas horas? O sea, de decir, si no se dan esta, esta, esta y estas condiciones, me presento yo, habla de transparencia, habla de desarrollo productivo, habla de una cantidad de requisitos que la verdad que no pinta que haya muchos que cumplan todos esos requisitos. No sé si la viste. Bueno, esos dos por lo menos yo los cumplo. y es lo que quiero. Bueno, Heredita muchas veces ha puesto sus condiciones para permanecer y me parece bien y ya tiene todos sus derechos. Pero eso no lo veo como un conflicto, es una discusión política. Javier, en la construcción... ¿Cuántos candidatos tienen los republicanos o los demócratas en Estados Unidos antes de llegar a la elección? ¿Cuatro o cinco? Y de a poquito se van... Acá tenés un montón. Yo digo la construcción... No suelen discutir ideas, suelen discutir en base a agresiones. O sea, y la agresión trae otra agresión. Fue el caso Mane, fue el caso Bullrich, es el caso Lilita, es el... O sea, lo que termina siendo noticias son los conflictos que no son sobre posturas de fondo, sino por competencia. O sea, porque se molestan el uno al otro. No, yo creo que sí, hay diferencias. Hay diferencias. Claramente, por eso el periodismo mismo, usted lo ha llamado el cones y palomas. Hay gente que planteamos que tenemos que hacer las cosas en forma contundente, rápida, con la constitución en la mano, con la mano firme, hablando de inseguridad, hablando de educación, hablando de los piquetes, que hablaban antes. A ver, hay un derecho constitucional a transitar, hay un derecho a trabajar, está perfecto peticionar, pero uno no tiene que colisionar con el otro, tanto que esa palabra le gusta a este gobierno. Bueno, si el Estado está para cuidar a todos, si alguien no quiere cumplir el derecho y el otro tiene que actuar. Entonces, hay una propuesta clara y hay otra propuesta de dialogar, de dar más tiempo, por ahí tenemos un norte común con estilo distinto. Pero yo creo que la gente se da cuenta de eso. En la construcción de una campaña hacia las PASO, tiene que haber una diferenciación. Si no, daría lo mismo votar por vos o votar por otra referente del mismo espacio que también aspira a la gobernación de Buenos Aires. Lo mismo en la presidencia. ¿Cómo luego de las PASO van a poder aunar criterios para decir estamos todos de acuerdo y pensamos en el mismo modelo de país? Si ya están partiendo de la estrategia de la diferenciación. No, bueno, pero que tenga diferenciación de estilo no significa que no tengamos proyectos comunes. Nosotros estamos mandando un plan. Pero los tiempos son claves. Hoy mismo se reunió la segunda reunión plenaria de 60 técnicos que trabajan con Néstor Rindetti, con Joaquín de Atleto y conmigo en la discusión de la política pública para llevarla ante la provincia de Buenos Aires. Hablo, el ritón nos hizo presentación, yo mandé mi video, él nos tiró sus propuestas, le tiramos a él, seguramente debe hablar con Diego. Es decir, acá cada uno tiene su visión más particular. Pero después, nosotros, si alguno de nosotros no gana y gana alguno de ellos, les daremos el programa, trataremos de ayudarlo y viceversa. Me parece que de eso se trata. Lo que pasa es que en una Argentina donde estamos en estos niveles de vulnerabilidad en cuanto a la administración de la escasez de la economía, la pobreza, la inseguridad, la verdad que los tiempos cambian todos. Me da la sensación cuando yo los escucho y veo sus propuestas o leo los programas que ya están preparando económicos, el qué es común a todos. O sea, el diagnóstico lo ven todos igual, el problema es el cómo y en eso de los tiempos está la diferenciación clave porque los resultados son totalmente distintos. Exactamente. Si vos tomás medidas de shock ni bien asumís, vos vas a tener un resultado que va a condicionar tus próximos tres años. Si no lo haces, cambia totalmente el escenario. Entonces yo no entiendo cómo van a ser para posicionarse desde la diferenciación a decir, ahora estamos de acuerdo. ¿Cómo harías vos para decir, bueno, está bien, vayamos a un modelo si no llega a ser fructífera en la paz o tu propuesta? Ahora sí, estoy de acuerdo en un modelo que vaya más lento. Pero si es lo que apoyó a la gente y el norte es el mismo y bueno, ayudémoslo a recorrer ese camino. Pero vos no vas a estar de acuerdo porque ese es el camino. Pero ayudemos a recorrer ese camino fue el que eligió la gente, eso es democracia, ¿no? Sí, y al revés también. La ejecución del gobierno va más allá. Bueno, pero si no gané, ganó otro, el otro va a ejecutar el gobierno. Y subió a estar ayudando nada más. Vos sabés que, va, lo sabés porque has estado acá, le pedimos siempre a los políticos que no sean analistas, que nos dejen ser columnistas a nosotros y que los políticos nos digan lo que van a hacer, lo que hay que hacer, etcétera. Y hoy como estoy gataflórico, te voy a pedir que seas analista. Ah, bueno. Y que lo analices al Palomo, Horacio Rodríguez Larreta en sus últimos movimientos. Lo veo muy, muy en Macri, muy en pose Macri. ¿Por qué? El otro día, anteayer, hace una reunión de gabinete donde está Jorge Macri que es lanzado a la Ciudad de Buenos Aires, pero lo lleva a Lustó de invitado que es el competidor de Jorge Macri. Se interpreta como una mojada de oreja, una unción a Martín Lustó. Sale ungido Martín Lustó de candidato y al día siguiente, ahí te ponemos la foto, se lanza Fernán Quirós. Entonces queda ahí de alguna manera Horacio Rodríguez Larreta en el centro del juego repartiendo, viendo, bendiciendo y ungiendo mi vida y reinarás. El sabio dedo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo lo ves a Horacio Rodríguez Larreta como jefe político, como líder? Bueno, no es mi jefe político, así que no puedo opinar porque no tengo tanto trato con él como para decirte cómo funciona. Creo que bueno, él está en la ciudad, conocerá quiénes son los que mejor pueden representar un futuro, por eso lo propuso a Fernán. Mauricio ya había propuesto a Jorge, Jorge se cambió de Vicente López a la ciudad, será los porteños lo que tengan que decidir, los bonaerenses lo van a encontrar en Buenos Aires. De vuelta, pueden ser muchos o no, al final del día la gente va a elegir, elige dentro de la PASO quién es el primero que representa y después el ganador sigue adelante. ¿Con cuánto ganó Néstor Quino la elección? 22 puntos. Los bonaerenses vamos a decidir la relación del PRO entre Ciudad y la Provincia de Buenos Aires ha sido, viven saltando en la rocha la general de un lado para el otro para el otro, sin problema. Yo en eso siempre fui muy crítico, lo dije claramente, digo, si vos para poder gobernar un lugar, para poder conducir una empresa, un municipio, la provincia de un país tenés que amarlo, tenés que quererlo, tenés que sentirlo y tenés que vivir ahí. Por eso me propongo también, por eso me propongo y creo en eso y por eso con los dos que estamos trabajando y que somos competidores pero trabajamos juntos son los dos bonaerenses, los de Conurbano, yo del interior, pero tenés que sentirlo. Andá en Neuquén a buscar, bueno, en Neuquén es bastante comopolita pero igual, o Córdoba mínimo 20 años viviendo en la provincia de Córdoba porque, porque, digamos, hay que amar la tierra. ¿Suma hoy el apoyo de Eduardo Dualde o huele más a pasado? ¿El apoyo a quién? A vos. Bueno, nosotros hicimos los 25 años de la bandera bonaerense el domingo pasado, se hicieron, se creó en Capitán Sarmiento con el concurso que hizo justamente la gobernación de Eduardo Dualde así que yo invité al gobernador actual, a todos los exgobernadores, a todos los intendentes. Eduardo Dualde vino, estuvimos, vino un rato antes, charlamos, pasó del acto, vio el museo, le gustó lo que vio y dio su opinión. ¿Respalda tu candidatura a Eduardo Dualde? ¿Lo sentís un apoyo? Lo leí en los diarios, sí. ¿Y con chiche? ¿Y con chiche? Lo que leí, sí, no es que me llamó y me dijo, pero bueno, me sorprendió un poco. ¿Con algún diario hablaste? ¿Vos le dijiste algo? Che, no es así, es así. No, no me preguntaron tampoco. ¿Y con chiche tiene relación que ella se quiere candidatear? No, no, no vino ese día porque estaba media mal, me dijo Eduardo. La verdad que tuve una buena charla, dio una muy buena, él dio una muy buena discurso cortito en el acto y obviamente es un exgobernador y expresidente, le pedí ideas, cosas que había hecho, en qué se había equivocado, qué podía funcionar. De Horacio decías, no es mi jefe político, no es mi líder, no lo conozco. Macri sí, es tu líder político, lo reconoces como un líder político. Sí, sí, yo respeto todo, sí. ¿Qué te pasa en la panza, con total honestidad, cuando lo ves a Macri en una platea en Qatar rodeado de jeques mirando el partido? Nada. 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 y no, es presidente de la fundación de la FIFA, lo invitan a un partido de Argentina, está en el... No, 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 eso ya lo sabemos, vos ves una foto y alguna sensación esas imágenes generan, o sea, es el único líder político nacional que está, está bien, que es presidente de la fundación, obviamente, pero lo ves rodeado de esa cosa tan folclórica árabe. Y bueno, lo invitaron ahí formalmente, como es una invitación formal, institucional, y son los árabes los que arman el torneo, ¿no? Es la de Sencatar. Es decir, si hubiese sido... ¿Te parece que eso genera...? En India hubiese sido hindúes y si hubiese sido... ¿Te parece que eso genera...? Porque Macri tiene un poco eso, me parece a mí, quiero saber si lo compartís vos, algo aspiracional, o sea, me gusta ver a Macri ahí. No. ¿De él? Ni no, ni loco. Para nada, yo nunca lo vi con esa... O sea, lo veo un tipo humilde, para lo que pudo haber sido, digamos, de una familia empresaria. Humilde Macri, sí. Sí, para lo que tiene, todo el tiempo está pensando para qué no ser, sino no ser algo, alguien, sino más vale ver qué se puede contribuir, por lo menos es la interacción que yo tuve. Si Macri decide presentarse el año que viene como candidato a presidente, ¿el resto de los postulantes del PRO deberían bajarse? Y eso tiene que decir cada postulante, yo no creo que venga de gobernador, así que... No, pero tu visión interna dentro del partido es Macri, es el ancho espada dentro del PRO y nadie le puede ganar. Es la misma discusión que hablábamos recién en Emilia y él dijo que no, así que, qué sé yo, es como hablar de una discusión bizantina. No, pero dijo, Martín no dijo que no. Dijo, no, por ahora no quiero ser candidato, habilitó que todos compitan. Yo cuando Patricia me vino a hablar a principio de año para ver si quería caminar y empezar potencialmente a ser candidato, le dije, hablate con Mauricio, no, no hablé, le voy a hablar, me dijo, sí, mentéle para adelante. O sea, no veo ahí, realmente, es difícil a veces para ver, viéndolo de afuera, pero que lo conozco personalmente, que no lo conocía hasta el 11 de diciembre de 2015, porque el primer acto institucional de él como presidente fue, vamos a hacer autopista 8 que cumplimos, en el puente ahí lo conocí, envié allá, que no lo conocía, la verdad que vive una condición humana que muchas veces no transmite los medios, el periodismo, por ahí porque él es más frío para ver con la gente, o él, bueno, pero no es lo que sentí cuando estaba mano a mano, y lo ves, porque se preocupa por un montón de cosas. ¿Y qué te pasa en la panza o en la cabeza, honestamente, honestamente, cuando ves los memes y la cosa de que Macri es Jetta y de que la selección perdió porque estaba ahí entre los jeques? No, bueno, me río, porque después aparece el meme y dice, che, de los últimos 70 años, no sé, 40 gobernó el peronismo, no ganamos ninguno, los militares ganamos uno, con los radicales ganamos uno, o sea, no sé quién es más mufa. Lo primero que te pasó fue reírte. Y sí, si a mí me dicen, señor meme, así, el otro, Johnny Viales decía que era, ¿cómo se llama? Buzz Lightyear, después, el otro histórico. Sí, el otro histórico. Pero después hay otro que, el del infinito. pero aparte, venme del mismo dibujito, porque Buzz Lightyear y Woody también me hacen. Así que, ¿qué? ¿Tenés sentido del humor? A diferencia de muchos políticos. Sí, ¿qué tiene malo? Bueno, viste que están los asesores de la política que dicen, no, 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 esto no, porque te baja la imagen, el prestigio y demás. No tengo asesores. Te digo, lo del tema de mala suerte es algo que ha sido mirado por asesores políticos. Puede ser. Puede ser. Sobre una persona. Descoloco. A mí me parece que... A ver, vamos a hacer en vivo un... No, me cambiaste, ahora me pusiste a suec. No, pero ese es... ese es... Pará, es verdad, vos sabés que a la semana, a las dos semanas que está en Vialidad, el sindicato es una protesta, voy caminando, Vialidad que está en el norte a Casa Rosada, que me habían llamado a una reunión, y voy pateando papelito en la Plaza de Mayo y veo así, lo doy vuelta, y voy a hacer, no sé qué, alguna queja, y estaba esa foto, así que... ¿En serio? También me han hecho eso, ahora que me acuerdo. Claro, tiene varios personajes. Pero a él le dicen del infinito y más allá. Busleguer. Busleguer. Javier, ¿qué provincia qué provincia pensás que va a dejar esta gestión? Y vos sos parte, ¿no? Diga de alguna manera de un entramado de gestión. Mirá, una gran deuda, gran deuda con los docentes, con los directores de escuela y con los chicos, gran deuda. el encierro, la forma de trabajar, la poca... Salvo algo de la infraestructura en general, la educación ha ido muy para atrás, eso es muy grave. Y en términos de fondos, ¿la provincia está muy dependiente, de la nación es muy dependiente hoy? Y de los fondos discrecionales, sí. Es que nombró 47.000 personas. Mirá, me acaban de avisar que no era... una persona, un hombre que lo aprecio de la mi edad, pero estuvo 20 años casi al borde de la muerte por las adicciones, no tiene capacidad de estar al frente de ninguna oficina y lo nombra en el idioma en Capital Sarmiento. Se están incorporando gente, o sea, lo aprecio, realmente no lo digo por la persona, digo, es una función pública tomar por tomar gente, meter 47.000 personas. Faltan a veces... Las docentes de primario me dicen, no tenemos preceptores, los chicos vienen cada vez con más necesidad de acompañamiento. Si hubiera dicho, hubiéramos nombrado preceptores o acompañantes de aula en las aulas para que los 25 chicos tengan maestro principal y maestro ayudante para que dividan los grupos para metodología nueva de enseñanza, digo, bueno, está bien, pero no, es para incorporar militantes, para tirarle plata que no son empleados porque un empleado hace algo por el salario que recibe. Son ñoquis, ñoquis que nos cuestan. Entonces, va a dejar una deuda con los ciudadanos habiendo metido un montón de gente, duplicó los cargos políticos, con la educación y con la seguridad. Vamos a hacer una apreciación también. Gracias.